¿Qué? ¿Vas a quemarme de pie? ¿Qué haces? ¡No se venía a esa bestia! ¡No permitas que mueras, Yu! ¡No se venía a mi marzano, perdóname! ¡No se venía a mi marzano, Yu! ¡La línea rebaja de mi destino, Grato! ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡No me dais pasados! ¡Perdóname! ¡Tengo mucho por lo que viví! ¡No me bajes mi destino, buracos! ¡No!